Bueno mi gente, mire aquí estamos, aquí estamos donde Álvarez Goma A mi me dijeron tú Dani, pero tu mujer está por la goma No, 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 el que está por la goma es Álvarez Goma Goma nueva, no goma usada Venga aquí usted que tiene su camioncito, su jipeta, su guaguita, su carrito Y que no tiene goma, es porque usted no quiere Venga aquí a Álvarez Goma, el que en verdad está por la goma Dios mío, es que esto es el planeta de las gomas Álvarez Goma Goma de camiones, de jipeta, de carro, de todo lo que usted quiera Álvarez Goma Estamos en San Francisco de Macorina, el día que hablamos de los 17 Aquí estamos con todos los tipos de goma Para su vehículo, tanto como para el camión Y el carro ¿Y cómo usted hay que pagar? Págueme como usted quiera Así no, con transferencia o efectivo Bueno, ya tengo las cuatro gomas Ahora solo me falta completar Hola, buenas Hey compa Hey compa Ahí está Chanel Leguizabón, que lo están aclamando el compa Vamos al swing Aquí están diciendo que usted es el nuevo ídolo ahora de las redes se encendió esta vaina ni que a usted le dicen el pachá el buca sonido el buca sonido, ni que todos los que están en los medios lo grande es que se lo deben a usted lo grande es que yo todo lo que digo es verdad en los medios, no me invento nada ah, usted igual que yo eso digo yo, que yo cuando digo algo es porque yo tengo la verdad en la mano no, no, no yo no invento porque todo se sabe tengo la información que la estaba comenzando a dar usted sabe que Samuel Mata ha sido suspendido del programa Capicúa Radio Show usted sabía eso ajá ha sido suspendido pero la información que me llega es que usted va a sustituir a Samuel Mata en Capicúa Radio Show ay dios mío pero ya se regó la vaina por aquí todo se sabe yo averigo estaba dejando esto para lo último es cierto estuve hablando con personas ejecutivos de Capicúa Radio Show y la intención que tienen es de llevarlo a usted esta semana para allá dime un chismas de detalle ¿qué usted cree que pasó ahí? ¿qué tiene que mejorar el enano para que, verdad que calmar esa ira? no sé dígame algo yo creo que Samuel Mata es bueno aclararle algo a la gente por más que yo hable y él me tira y vaina es uno de los muchachos que yo amo que quiero que que uno tiene una vida cuando uno tiene 19 años con gente ya uno como que lo quiere como que como familia pero Samuel de verdad de verdad debe de de chequearse cambiar un poco porque es que él pelea hasta con él mismo ay santo padre si él si él encuentra una sombra y la sombra se arma se emburujan y duran 4 horas 5 hasta que lo separen entonces demasiado talento demasiado talento él dice que yo no tengo yo yo pienso lo contrario de él yo pienso que él tiene demasiado talento demasiado es lo que debe de 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 bajarle un chin al pique porque le va de un patatón un día y lo vamos a perder diolo libre pero debe de bajarle un chin que lo coja suave como su hermano que su hermano no le da mente a nada si si eso es verdad eso es verdad eso es verdad pero usted sabe que talento tiene el enano eh me dice si vi la noticia en el en la plataforma de de Wilson Sue directo al show inmediatamente comencé a investigar y me dicen que usted va esta semana para Capicúa Radio Show es cierto ya le confirmaron que usted va esta semana para allá eh no hay nada todavía seguro yo soy muy amigo del productor de Pedro eh somos muy amigos él él tiene un tiempo detrás de mí para que yo fuera dos semanas dos días a la semana hacer unos cuantos personajes y no no sé después que yo salí de Mañanero yo como que dije concho a madrugada otra vez pero usted sabe que yo soy un soldado si si me toca si me toca me toca si se cuadró se cuadró ahí estaremos mire aquí dice aquí dice eh Eric eh a Neudi Frías a Neudi Frías mi hermano que acaba de donar cincuenta dólares eh apoyando como siempre esta plataforma bueno que Samuel ese bueno ese de lo bueno ese de lo bueno siempre ha sido de lo bueno dice que Samuel Manta tiene una tasa alta de rechazo usted cree que eso es cierto eh si con dolor en mi alma lo digo no compa porque usted 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 trabaja con él pero usted lo sabe no le hablemos mentiras al público lo que pasa que no se puede pelear con el público porque nosotros no debemos al público podemos pelear usted y yo como artista podemos podemos pelear la usted me dice yo Chanel esto y yo digo no el compadre se equivocó pero es nosotros que estamos peleando pero pelear con el público con el que lo ve con el que lo consume eso jamás llevarlo todo el que se enfrenta todo el que se enfrenta al público se cae es verdad llevarlo al plano personal está complicado aquí dicen que usted es un envidioso eh que a usted le gusta mucho el chisme es cierto eso compadre pero usted se está convirtiendo en un manolai cualquiera eh yo yo compadre usted me conoce más que nadie en este medio porque no sé cuántos años ¿qué edad tiene su hija? eh ya 18 18 ya 18 18 años y usted y yo nos conocimos por lo menos 6 o 7 o 8 años antes de que ella naciera no mucho más para atrás mucho más para atrás mucho o sea eso significa que aquí si hay uno que conoce chanel x samón es usted eso es verdad todo lo que yo he dicho en mis entrevistas es real me preguntan y yo digo lo que es eso es todo yo no estoy buscando sonido a a a a mí eh lumi un día tendrá que decirme perdón eh este claro claro pero usted lo sabe usted trabajó con usted trabajó conmigo ni tú te lo crees a la gente que decirle las cosas como son como se llama como se llama mi canal como se llama mi canal las cosas como son aproveche y dígale a la gente que se suscriba en su canal en su plataforma que me que me apoyen señores que estamos creciendo gracias a dios me lleve del compa uno tiene que trabajar para lo de uno así es mi canal se llama chanel comedia las cosas como son no chanel comedia diario no chanel comedia usted le puso las cosas como son no aparece como chanel la cosa si ya no aparece ah pues ya me lo cambiaron entonces la gente que vaya y busque las cosas con ese lado como son ahí estaremos diario un contenido diario ya el de hoy sale a las 7 a las 7 todos los días sale el contenido mío en las cosas como son ah perfecto aquí estaremos haciendo esa mención todos los días 200 dólares cuando cuando llegue a 20 mil seguidores 200 dólares el que más comente ah pero perfecto mire usted sabe que vi ahí lo estaban criticando hoy allá en el canal a usted y a chucky porque ustedes le estaban haciendo una mala campaña a la cerveza en república porque porque yo si si dijeron que yo que usted estaba diciendo que la cerveza bueno usted ve si usted ve por qué deben de investigar antes de hablar por eso le estoy preguntando en mis redes en mis redes hay un hay un video que subí donde digo Santiago Matías tú no eres de mi agrado pero qué buena es tu cerveza está ahí la gente que va y la busque allá no vendieron no vendieron eso no lo que me porque por eso le estoy preguntando porque yo no lo hice yo lo veo le digo lo vi diciendo esto estaban diciendo que usted estaba acabando con Santiago y la cerveza eso no 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 yo yo dije Santiago Matías tú no eres de mi agrado pero la cerveza es muy buena y me bebí una y después me bebí otra eh mira usted sabe que quien lo dijo quien lo dijo fue un amigo suyo íntimo de allá y dice dice Lisandra que diga Chanel dile a esa persona que inventó esa mentira chúpate te diga solo usted chúpate te digale bueno para el que inventó que yo estoy hablando mal de la cerveza de a lo foque chúpate compadre un abrazo usted sabe que lo quiero compadre y pide a la gente que vaya a las cosas como son todos los días mire la semana que viene usted tiene que venir aquí en vivo a la plataforma en vivo cuando usted me diga compadre en vivo y vamos a hacer una transmisión después que termine la mía a las 6 nos vamos en vivo para la suya los dos también pasamos a la suya en vivo nos fuimos nos fuimos vamos al swing nos fuimos compadre un abrazo y gracias siempre por acudir a la llamada saludame a Neudy Fría de nuevo compadre saludame a Neudy Fría a Neudy Fría de los mejores de la gente que le da ánimo a uno seguir trabajando que bueno que duro a Neudy Fría vete pa' de Chanel de Chanel que no te van a cobrar nada gracias compa gracias un abrazo lo quiero igual bendiciones y este señor de Chanel la verdad que de Chanel y yo juntos sacamos chispas voy a traer a Chanel aquí miren que ya estamos teniendo más micrófonos vamos a traer a Chanel creo que lo vamos a sentar aquí Chanel Manolai Brenda y yo esa es una sorpresa que le tengo para la semana que viene Chanel Manolai Brenda y yo aquí sentado sacando chispas a los cuatro eso para la semana que viene Dios mediante bueno señores estamos terminando esta transmisión gracias de verdad Manolai ¿te lo estás preocupado? estoy preocupado mano te vas a comprar goma de camión rápido ah pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas baratas y nuevas ¿y dónde es? oh en Álvarez Goma vamos para allá vamos para allá vamos aquí tenemos todas las gomas de camión para los camioneros grandes medianos pequeños tenemos precios especiales para todo lo que quieran en Álvarez Goma tenemos todas las gomas de todas las gomas vehículos todas las que quieran loco esa es la mujer mía que también está por la gopa caballero aquí tiene su camión lleno de gomas pero Manolai ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? ay si se acaba de pensar yo tengo goma por su parte yo quiero goma lleno de goma